Agradecer a los traidores, porque fueron el motivo de esta organización. Tengo que lamentablemente mencionar, pero ya saben que soy una persona muy directa para decir las cosas, porque esa es mi dificultad de repente, ser muy clara, ser muy directa, ser muy honesta. Nosotros, el primer sindicato de técnicos asistenciales de San Juan del Urigancho, y eso fundamentó con la CONTAC. Sabíamos que no tenía ropa, eso lo sabían todos nuestros primeros agremiados. Aquellos 25 agremiados que confiaron en nosotros, aquellos 25 agremiados que confiaron en mi persona. Y en mi gestión se hicieron muchas cosas. Una de ellas es lograr que se conformara la Federación Regional. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Trabajo no se exigía que cumpliéramos con ciertos requisitos. Y una de ellas era eso. Estuvimos logrando, pero lamentablemente mi gestión terminó. Digo lamentablemente porque no fui una persona ambiciosa, porque tranquilamente, yo estoy bien segura que si hubiera pedido a los agremiados que me dieran la oportunidad de seguir trabajando, lo hubiera hecho. Pero soy demasiado honesta, y creo que todos debemos tener el compromiso del trabajo y de lucha, porque el dirigente no está para representar por una ambición personal o por una ambición política. Estamos para trabajar por los que confían en nosotros, en nuestros compañeros, porque para eso nos eligen. Y la Junta fue elegida en una asamblea de trabajadores. Igual que esta nueva Junta, hemos sido elegidos en una asamblea de los compañeros que nos ha dado la oportunidad de volver a representarnos y de volver a continuar el cauce de nuestra organización y recobrar aquellos derechos que nos han robado. No hay otro calificativo, compañero, por desconocimiento. ¿Por qué? Porque nosotros los técnicos siempre hemos estado apoyando a la gloriosa genuza, como le llaman. Gloriosa, pero para un grupo de personas, para un grupo de profesionales. Pero a los técnicos, ¿qué nos han hecho? Todo el tiempo nos han robado nuestros derechos, compañeros. Todo el tiempo nos han engañado. Jamás nos dijeron que el técnico asistencial teníamos una ley y que esa ley nos permitía organizarnos. Y estuvimos ciegos todo el tiempo. Y acá dan mis palabras a los compañeros técnicos que ya están a punto de jubilarse, que cuando les digo, compañeros, hay que organizarnos, porque como personas necesitamos tener un reconocimiento, mínimamente reconocimiento de nuestros títulos. Y ustedes cuando se vayan a jubilar, se jubilen con un mejor beneficio, no con una limosna como lo que se están viendo nuestros compañeros. Y ellos que dicen, no, yo ya me cansé de luchar, ya estoy vieja, ya me voy a ir, ¿para qué? Eh, compañeros, nuestro cuerpo puede estar viejo, pero nuestra mente no. Y no podemos seguir permitiendo que nuestros derechos se vulneren, compañeros. Aquellos que se van a jubilar, yo estoy completamente segura que si logramos nuestros objetivos, se van a ir con un mejor beneficio. Y es un beneficio que nos merecemos, porque el técnico asistencial es que estamos más expuestos que todos los grupos ocupacionales. Sin embargo, a ustedes les consta que en esta pandemia no ha habido reconocimiento para nosotros. Les consta que en plena pandemia, los técnicos en ingestión tuvimos que salir a una lucha para que nos den el bono, porque para nosotros no había bono. Y en esa lucha perdimos al compañero Zafra de Larco Herrera y a la compañera Veneranda del Hospital San Juan de Lurigancho, afectados por el COVID, porque en plena pandemia estuvimos en lucha. Pero lamentablemente al Hospital San Juan de Lurigancho llegó un ave rapaz, porque no tiene otro calificativo, que vino con argumentos que no son ciertos a conformar una nueva organización llamada CONATAR, una organización para su beneficio personal y político. Porque nosotros, los verdaderos técnicos, los verdaderos profesionales, no podemos dejar de reconocer a nuestra madre, la CONTAC, la organización que nos dio la ley. No podemos sentirnos abortados ni podemos sentirnos adoptados, porque tenemos una ley, compañeros, y es la ley del técnico asistencial. Por eso, yo hago un llamado a todos los compañeros. No tenemos que sentir vergüenza en esa profesión, porque es una profesión que Dios nos ha dado para servir a nuestro prójimo en los momentos que más nos necesita. Porque ¿quién son los que limpiamos los crujitos corporales? Disculpen la frase, pero ¿quién le limpia el poco a los pacientes? ¿Quién recoge su salida? ¿Quién le da los alimentos? Esa es la verdad, compañeros. Nuestra profesión es una profesión de Dios. Dios nos ha enviado para eso. Tenemos que sentirnos agradecidos. Yo me siento agradecida con Dios, porque sé que servo a mi prójimo, sirvo a Dios, porque de lo contrario no sirvo. La misa ha sido bien clara. Creo que tenemos los ojos para ver, los seguidos para escuchar, y los sentidos para entender. Entonces, yo simplemente quiero hacer un llamado a todos los técnicos asistenciales a nivel nacional, que ya entendamos que tenemos una ley y que tenemos que unirnos a nuestra madre, la CONTAP, para continuar en esta lucha y lograr nuestros derechos, que han sido arrebatados. Porque eso es lo que han sido nuestros derechos, arrebatados. No tenemos que bendigar, solamente tenemos que unirnos para exigir. Y hoy les doy gracias a ustedes, a Dios, y a todas las personas que confían en nosotros. Y también les digo a los compañeros del Hospital San Juan de Lurigancho, a los otros gregos, no temas de esta junta directiva. Nosotros jamás hemos sido obscurcionistas. Y les consta que nuestra gestión, y le constará al director saliente, que el basural que se botó de atrás fue gracias a la gestión. Apoyamos bastante. Se recuperaron los uniformes, se recuperaron los vales. Trabajamos en conjunto con las juntas directivas. No seamos mezquinos, compañeros de los otros sindicatos. Trabajemos en unidad. No tenemos nada que mirarnos mal, al contrario, mirémonos como una familia. Todos somos trabajadores del Estado, desde el director hasta el portero. Y todos nos merecemos respeto. Todos nos merecemos respeto e igualdad. Y que los derechos para ningún trabajador deben ser arrebatados. Todos nos merecemos ganar lo que nos corresponde. También nos merecemos nosotros a nuestros pacientes. Eso nunca nos olvidemos. Esa es la pelea siempre mía. Dar gracias a Dios. Nosotros los trabajadores de salud existimos por el paciente. Nos debemos al paciente. Y debemos respetar al paciente. El paciente es la razón de nuestra profesión, es la razón de nuestro trabajo. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Unos de vida. Quiero mencionar al compañero Pastor, que me dice, ya, compañera, deme la palabra. Compañero Pastor, es el presidente de la Comisión Prospectal. Y, compañero Pastor, ya usted sabe, yo sin ser nada, siempre he estado ahí, siempre voy a estar ahí. Ahora que tenemos el cargo, vamos a hacer lo posible para apoyar y que nuestro hospital se haga una realidad. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días con todos ustedes. Yo soy parte de la Sociedad Civil de San Juan de Lurigaño, dirigente nacional de la Asociación de Padres de Familia, a un tiempo también, dirigente de la Red Social del Adulto Mayor. Y, bueno, venimos bregando en el desarrollo de nuestro distrito. El día que asumí ser presidente de la Comisión Pro Hospital que venimos, con un grupo de dirigentes del año 2001, con la ilusión de que San Juan de Lurigaño tenga su hospital. En ese entonces, este solamente era un centro materno infantil. Y así, como usted nos cuenta, nosotros también tenemos experiencia. Hemos hecho, señor Bota, hemos hecho un trabajo desde el Congreso de la República, donde trabajamos en la Comisión de Salud para que de una vez se crea el Hospital de San Juan de Lurigancho. Una vez habiendo sido aprobado, pasó al plenario, tuvimos que ir al Congreso de la República a ver de una u otra manera, pues, conversar con cada una de las bancadas para que vean la importancia de la creación de este hospital. Cuando se iba al plenario, se aprueba. Y de ahí, pasa para el autódromo de ley, que es Palacio de Gobierno, para que el presidente, en ese entonces, Toledo, pues, rubrique y promulgue la ley de creación del Hospital de San Juan de Lurigancho. Pero desgraciadamente, este señor agarra y la observa. Una vez que la observa, nos tarda como tres meses más baja comisión, volvimos a trabajar, volvimos a dejar todo lo que tenía que hacer y de ahí, otra vez, hablar con los congresistas para que por insistencia se aprobó esta ley. Así es. Y esta ley de creación se crea por insistencia. Donde tuvo que venir don Alejandro Toledo acá al hospital a poner su primera piedra. Desgraciadamente, hay mucha gente que no hace nada, pero por ser autodidia tiene que venir. Donde también se le arrancó más o menos cuatro millones para mejorar el área de emergencia y tenga las condiciones de un hospital nivel uno. Desde ahí, esta comisión hemos seguido trabajando hasta hoy en día donde la llegamos a convertir en hospital nivel 2.2. Este hospital en la actualidad y lo saben los presidentes de la República de que por años está colapsado. Hay más demanda que los servicios que ofrece el hospital. Es ahí donde nosotros pues somos una organización sin fines de lucro. Nadie nos paga. Dejamos de trabajar para poder ir, presionar, tocar la puerta, patear. Y gracias también a mi experiencia porque también yo he sido dirigente sindical en el Hospital Revalete. Sé el trabajo importante que realizan todos ustedes porque sin ustedes el trabajo sería incompleto. Sé la bondad, ese sacrificio, el esfuerzo que realizan para sacar adelante pues la salud de tantos pacientes que vienen buscando pues una mejoría de su salud. Pero también a ustedes les pido algo. No solamente es ver la parte económica, sino las condiciones de vida, las condiciones de trabajo. Mejorando sus condiciones de trabajo se estarán mejorando las condiciones de atención para el usuario, para el paciente, actor principal van en los hospitales. Lo otro también que les pido bastante es sensibilizar, humanizar más aquellos compañeros que de repente vienen con sus problemas y deben dejarlos de la puerta para afuera, no de la puerta para adentro. Porque muchas veces pues recibimos pues una serie de cosas que en vez de ayudar nuestro aspecto psicológico pues nos sentimos maltratados. Entonces yo les pido eso. De que este sindicato trabaje en eso. Sensibilizar más a nuestros compañeros para que nuestros pacientes pues reciban la calidez de los que venimos acá de repente con nuestras dolencias. En eso sí trabajamos bastante, de acuerdo yo, bastante. Hemos trabajado en el hospital de Vallete y a nivel nacional también. y no solamente en el área asistencial sino también desde la administración porque muchas veces reclamamos, exigimos una atención médica el tiempo más breve posible. Hoy en día los sindicatos han cambiado ya no son los dirigentes de antes. Hoy en día desgraciadamente los sindicatos están viendo cómo es, cómo va a ser, cuántas plazas vacantes, entonces negocio. y al costado quedan y al costado quedan las necesidades de a quién les representan. Que el cargo no lo mareen. Yo les pido de que hay que dirigir con bastante humildad, calidez, información a los representantes. Muchas veces dicen, no, ahí está mi secretario, no hace nada, pero sin embargo el secretario está trabajando, está tocando las puertas, está dejando de hacer sus cosas, esta que debe hacer por tratar de mejorar las condiciones de vida. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a dar la información necesaria. Dando la información necesaria, ya pues el representado ya sabe, ya. Eso es lo que yo muchas veces converso con los directores y en veces no hay la información. Me dice, señor pastor, hemos hecho esto y otro, pero nadie sabe. Ni los trabajadores y menos el usuario. Entonces, en ese sentido tenemos que avanzar bastante en la información. ¿Qué cosa es lo que está haciendo nuestro gremio, qué está haciendo nuestro sindicato, ¿no? Que pase eso. Bueno, decirles que como presidente de la comisión hoy día me estoy yendo, me invitó a la señora Elvia para estar presente, a mí, y más, ¿no? Tenemos que ser todos uno solo, ¿no? Me voy a ir al Congreso de la República, estoy yendo a felicitar al presidente del Congreso nuevo y a solicitar en mediante él una audiencia a la presidenta de la República. Porque para que San Juan de Lurigancho tenga su hospital le falta solamente decisión política. Así no más. Ya están los dineros, ya están los presupuestos, falta el término del expediente técnico, hay un grupo de comerciantes que están ahí solamente de decidir al poder ejecutivo que esos señores sean retirados, reubicados, ya verán ellos. Pero, ¿sabe qué? La salud no espera, no espera la salud. Somos más de un millón y medio de habitantes sin sumar los extranjeros que están acá en San Juan de Lurigancho. Entonces, es necesario que de una vez se inicie la construcción del hospital nivel 3. Así es. Y a usted también como dirigente nacional le pido también de repente un documento a la presidenta de la República, acá también los gremios de otros hospitales nos ayuden. Toda ayuda es importante y es necesario. La salud es una sola. Todos somos peruanos y apuntamos a mejorar la salud de tanta gente que adolece en nuestro país. Hemos visto la pandemia matar mucha gente. No la enfermedad, sino la falta de atención que son dos cosas muy diferentes. Le agradezco bastante la invitación, señor Tenorio, yo también quisiera tenerlo a mi lado como comisión pro hospital de la manera que de repente juntos podamos sensibilizar a las autoridades de turnos y de una vez conseguir este anhelo tan necesario se está pidiendo justicia para San Juan de Lurigancho. Muchas gracias y éxitos en su gestión. Bueno, yo sí tengo que aclarar algo porque me siento aludido como responsable de la organización y realmente el trabajo que está haciendo es un trabajo para toda la comunidad. creo que hay algo que hay que señalar que quizás no lo dije porque no hay momento pero ya que ahora esto ha tocado el ámbito de la CONTAC nosotros hemos presentado dentro de nuestros reclamos en el pliego que la salud sea declarado un derecho humano. nosotros estamos preocupados por las políticas de privatización de terciarización de los trabajadores y estamos preocupados porque lo que quieren hacerse es entregar los hospitales a las famosas EPP para que éstas sean financiadas y el personal todo el personal de salud pase a ser terciarizado. Esto ya venía sucediendo desde antes ojo de la pandemia ya habían cinco hospitales que estaban en proyecto porque decían que no había presupuesto y claro que va a haber presupuesto si las empresas no pagan lo que le corresponde y el capítulo económico de la constitución debe cambiar. No debe haber ninguna empresa exonerada de impuestos cuando nos presentan una linda maqueta y ponen al Perú que está en quinto lugar en cuarto lugar en tercer lugar la pregunta es ¿a dónde ve esa placa? Va a las empresas no viene a nosotros. Entonces nosotros hemos presentado ¿y por qué le decimos esto? Porque sabemos que todos los presupuestos todos los presupuestos que vienen se devuelven no se gastan el MINSA devuelve más del 50% del presupuesto de economía los directores devuelven presupuesto y cuando le dice algo oye ¿sabes qué? ese presupuesto para que no se pierda los dirigentes lo saben muy bien le decimos para que pasen los trabajadores para que no se pierda no lo quieren dar prefieren devolverlo ahora ¿pero por qué es importante que pasen los trabajadores? también hay que decirlo porque si por ejemplo se devuelve 200 millones pasa directamente economía y no lo dan a los trabajadores esos 200 millones del próximo año ya no pierden lo recortan cuando era mucho mejor por la falta de ¿cómo llamar? falta de tener un buen trabajo por decir la palabra y no han gastado dejó dar los trabajadores para que no se pierda pero no prefieren perder el presupuesto que darle a los trabajadores lo que les corresponde viendo eso ah y el otro tema toda la vida todas las organizaciones sindicales desde profesionales no profesionales gremios centrales organizaciones nacionales todas sin excepción que piden aumento de presupuesto ¿para qué vale el aumento de presupuesto? para seguir el mismo círculo vicioso que les acabo de relatar hace un momento viendo toda esa situación en salud nosotros hemos planteado y gracias por el esfuerzo que da compañero luchador social señor pastor muchas gracias y el esfuerzo que sigue dando aún ahora aún ahora en este gobierno sigue insistiendo es que la salud sea declarada un derecho humano la única forma de poder hacer que realmente se entienda a nivel nacional que salud no es un negocio el paciente no es un cliente nadie se encuentra en la clínica lo que estamos señalando en la CONTAP con claridad es que la salud sea declarado un derecho humano y venimos concientizando a nivel nacional a nuestros agremiados que esa sea la forma de que nosotros tenemos que llevar la lucha y entender de que no se puede privatizar de que no se puede sectorizar de que no se no se puede dejar al trabajador sin derechos eso es lo que queremos y esperamos que otros bremios también entiendan que la salud va a ser un derecho humano muchas gracias y le agradezco por sus palabras yo les decía muchas gracias muchas gracias